Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Reporte Publicidad. María, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ansiosa por empezar a compartir Austin? Muy. Ya algo pudimos compartir en la última edición de la revista. South by Southwest, que es el festival que se desarrolla en Austin en el mes de marzo todos los años, es un espacio de inspiración que nos gusta estar. Por suerte, después de dos años volvió a la presencialidad y ahí estuvimos. Marcador de agenda, ¿no? Marcador de agenda. Austin Can. Austin y Can. Para inspirarse, para conocer un poquito para dónde va la comunicación, Austin, para los consagrados, Canes. Como yo soy un consagrado. Pasa Canes. Que no me gusta Estados Unidos y sí me gusta mucho Can. Vamos a estar conjuntamente con Marta, que ya la vamos a tener la semana próxima. Sí, le mandamos un beso enorme a Marta. Ya haremos los especiales de Austin con ella, la vamos a esperar. Pero tenemos un adelanto. Muy bien. ¿De qué se trata? Sabes que en Austin, en South by Southwest, tenés la posibilidad de dar charlas, de presentar contenido. Y hubo una argentina que presentó su contenido, que fue aceptado y estuvimos ahí en la charla y fue súper interesante. Se trata de Natalia Zuniga. Ella es Creative Strategist en TikTok para Latinoamérica, la plataforma china. Tiene un recorrido en agencias, estuvo en Ogilvy, estuvo en Don. Y Natalia Zuniga, estuvo hablando sobre la era de las postmarcas. ¿Qué pasa? Pero si te parece bien, mejor la escuchamos a ella. Dale. La verdad es que hace mucho tiempo que vengo pensando en cómo poder traducir la teoría social, de la construcción de identidades subjetivas y sociales a las marcas. Yo soy socióloga, tengo un doctorado en ciencias sociales, donde me especialicé en temáticas de género, trabajé con mi investigadora, analizando diferentes procesos y modelos de transformación social. Y hoy empecé a trabajar para TikTok, desarrollando el Creative Lab para América Latina. Y lo que más me interesa, en definitiva, de esta experiencia, tiene que ver con trabajar para una plataforma que presenta un gran desafío para las marcas de hoy, para las marcas que quieren interpelar a la generación Z y también quieren crear engagement con sus audiencias más allá de la publicidad tradicional. Bueno, Natalia habla de una nueva manera de construir marca. Y de que las marcas pueden ser un agente de cambio, que tiene mucho más que ver, es como una evolución de lo que hablamos de las marcas con propósito. Un poco le preguntamos sobre cómo define este cambio de paradigma y de alguna manera el rol que están jugando las nuevas generaciones, la Z y la Alfa, para hablar de un nuevo modo de hacer comunicación. Sí, efectivamente creo que hoy estamos atravesando un gran cambio de paradigma. Y cuando hablo de un cambio de paradigma no estoy pensando en tendencias, no estoy pensando en cambios pasajeros. Estoy hablando de cambios estructurales, de la forma en la cual concebimos las cosas e incluso nos interrelacionamos con ellas. Y para diseñar y para pensar este concepto de postmarcas, precisamente destacó dos puntos fundamentales. El primero tiene que ver con que hoy la realidad es que todos sabemos, los estímulos se multiplican constantemente y el tiempo de atención es cada vez menor, pero al mismo tiempo las personas estamos cada vez más atentas a los mensajes, a los productos que consumimos, claramente esto está súper, súper empujado por la generación Z, por la generación Alfa, que de alguna manera vienen a levantar la bandera, pero también incluso vienen a, como efecto dominó de alguna manera, a invitarnos también a repensar todas estas cosas. Entonces creo que hoy lo que vemos es que ya no es suficiente correr esta carrera por la huerne, que se viene corriendo desde hace unos años, creo que hoy la relevancia cultural es realmente la nueva moneda y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear marcas. Y esto implica además que las marcas necesitan efectivamente empezar a construir un cambio profundo, un cambio social en largo plazo. Nos encontramos en un momento donde la democratización de la generación del contenido es realmente el boom, lo vemos desde acá, desde el Cono Sur, pero también en el South by Southwest veíamos un montón de indicios de esta pata del cambio de paradigma. Se habla ya desde los NFTs, desde el Web3, en todos los puntos se está hablando de nuevas dinámicas en la gestión y en la economía de la generación del contenido. Y en definitiva, lo que vemos y lo que podemos nosotros y nosotras identificar en nuestro día a día tiene que ver con que hay cada vez más dispositivos, no hay cada vez más herramientas para generar contenido que están constantemente en nuestras manos. En definitiva, la propuesta de este concepto de postmarcas tiene que ver con una propuesta de repensar precisamente el futuro de las marcas. Y tiene que ver con una nueva manera, una nueva forma de crear marcas como movimientos sociales, una nueva forma de co-crear incluso marcas basadas en la participación y en la acción social. Veníamos diciendo que efectivamente las personas hoy somos en algún punto todos creators, y por ende las marcas ya no pueden, o ya no deberían, o ya no sería eficiente que nos sigan interpelando como espectadores, como consumidores pasivos, sino que la propuesta de postmarcas tiene que ver precisamente con que se animen a interpelarnos como creadores. Y ese creo que es el punto fundamental de este concepto, de ahí que es importante destacar, las postmarcas no refieren a un mundo sin marketing, no refieren a un mundo sin marcas, todos escenarios que se vienen ya desarrollando a lo largo del último tiempo, sino que precisamente es el desafío, nos presenta el desafío de poder pensar cómo siguen, ¿no? Cómo se van a seguir desarrollando y construyendo las marcas sin necesidad de que recaigamos en este mundo sin marcas. Es una nueva era que precisamente nos invita a redefinir las marcas desde el núcleo, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque no estamos hablando solo de la comunicación, estamos hablando de también cómo se piensa, cómo se desarrolla la propuesta de valor, estamos refiriéndonos precisamente a esa interconexión de todos los puntos que construyen una marca, ¿no? Y creo que este es el principal desafío todavía. Veo que los discursos hoy día rondan en torno a el storytelling, el storydoing, ¿no? Y efectivamente hay algo ahí que se está moviendo y que es necesario empezar a pensar, pero creo que las posmarcas precisamente llevan la conversación o elevan la conversación incluso un paso más adelante. Tiene que ver con marcas que van a construir y van a sostener el cambio social a lo largo del tiempo, tiene que ver con marcas que van a construir comunidad, tiene que ver con marcas que se animan a ser parte de algo más grande y por ende se animan también a crear conexiones basadas en valores y reinvertar sus productos y sus servicios a través de la participación social y este es uno de los puntos fundamentales que mencionaba en la charla, ¿no? Hay muchas marcas que no saben por dónde arrancar, ¿no? Que tienen en la agenda el cambio social, que quieren escuchar las demandas, pero por un lado hay que empezar. Entonces un poco lo que le preguntábamos a Natalia es ¿cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para llevar esta nueva construcción de marcas adelante? ¿Por qué es importante hacerlo? Y de alguna manera ¿qué tienen que ver los creadores con esto? Porque ella, hablando de una plataforma como TikTok, en definitiva lo que plantea es el paradigma cambió porque somos todos creadores y las marcas tienen que aprender a poner al creador en el centro y a trabajar con él. Y que no sobreactúen. La sobreactuación es un gran riesgo, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, le preguntamos un poco esto. ¿Cuáles son estos primeros pasos? Y si sos comunicador y si estás trabajando en una compañía y querés empezar a construir marca desde otro lado, ¿por dónde tenés que empezar? Dale. Yo creo que en definitiva el primer paso tiene que ver con empezar a entender la comunicación, digo, para quienes trabajan en comunicación, las marcas en su completud, para quienes vienen de desarrollar marca o de trabajar desde cliente. Creo que en todos los casos se trata de siempre animarse a pensar las marcas como un todo, cosa que no siempre nos paramos a hacer. E incluso a pensarlas desde las personas. Y creo que este es un punto fundamental. Digo, venimos escuchando un montón, ¿no? De co-creación, de design thinking. Pero la verdad es que, al menos en nuestros mercados, no lo veo tan aplicado. Y creo que este es un punto fundamental para empezar a pensar de otra manera. Y en ese momento en el que desarrollamos este trabajo subjetivo de ponernos en el centro a la persona, ponernos en el centro, creo que realmente surgen cosas distintas y hay que empezar a tomar eso en serio. Cuando ponemos a las personas en el centro y cuando ponemos a la generación Z en el centro, hoy pasan cosas distintas. Bueno, fue una alegría poder tener a Presencia Argentina en el programa de South By. Y bueno, la charla la dio Natalia Zuniga junto con Sebastián Gracioli, que es director de arte y director creativo, que trabaja para Grey y para otras compañías. Así que estuvo bueno. Bueno, vamos a seguir con Austin. Vamos a seguir. Esto recién empieza. Pero vamos a ir a un pequeño corte y después voy a estar charlando con alguien que me gusta mucho porque no es políticamente correcto y dice lo que piensa. Juan Pablo Jurado y sabe mucho. Ya volvemos.